Son tus besos que me matan Vamos a bailar Súbele papá Bienvenido Estás escuchando Vamos a abrir la rueda porque eso tiene mucha candela Eso tiene mucha ricura señores De la música grande, de la música rompera El tema nos dice Simplemente son tus besos Que me matan ¡Ale! ¡Ritmo! ¡Ándale papi chulo! Si es que ya no puedo ¡Ay! Si es que ya no puedo ¡Ay! Si es que ya no vivo Llegó el famoso zapito de Argelia Que me hacen falta esos besos que se me matan ¡Mira qué sabor! Yo quiero cantar ¡Miripumpe! Yo quiero gritar ¡Miripumpe! ¡Póngale ritmo! ¡Miripumpe! ¡Échale sabor! Yo quiero cantar ¡Miripumpe! ¡Ándale bandita! Sin ti me muero ¡Ay! Que sin ti me muero ¡Ay! Mucho ritmo, mucho ritmo Que sin ti me muero Sin besar esos labios Nos vemos en el Celebrity 2 de Octubre Siboney Toma Caliente Pancho Sensación Barranco ¡Miripumpe! 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 Yo quiero gozar ¡Miripumpe! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Miripumpe! ¡Ándale! ¡Que gocen los clubs! ¡Dámelo! ¡Dame tus besos! ¡Dámelo! ¡Miripumpe! ¡Dámelo! ¡Miguela! ¡Tus besos! ¡Dámelo! ¡Mi niña coqueta presente! ¡Chicos congan! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Publicidad de San Roque! ¡Si es que ya no puedo! ¡Ay! ¡Si es que ya no puedo! ¡Ay! ¡Y tus besos! ¡Que me hacen falta esos besos! ¡Como dice! ¡Yo quiero cantar! ¡Latin Kings! ¡Yo quiero gozar! ¡Miripumpe! ¡Yo quiero gritar! ¡Miripumpe! ¡Vamos a echarle mucho sabor y dice! ¡Yo quiero gritar! ¡Miripumpe! ¡Ahí va! ¡Yo quiero gozar! ¡Miripumpe! ¡Yo quiero cantar! ¡Miripumpe! ¡Ay! ¡Que sin ti me muero! ¡La música que nos enseñaron los pioneros! ¡Pero ay! ¡Que sin ti me muero! ¡Yo quiero los diez colores y su güerita! ¡Esos besos que son mi vida! ¡Yo quiero cantar! ¡Miripumpe! ¡Yo quiero bailar! ¡Miripumpe! ¡Yo quiero gozar! ¡Miripumpe! ¡Venga para Nancy González! ¡Quiero gritar! ¡Miripumpe! ¡Para Angie de Tepito! ¡Sos ricositos de la salsa! ¡Vicky Cruz! ¡Dame tus besos! ¡Gorge Cerrillo! ¡Nenita, dámelo! ¡Dame tus besos! ¡Dámelo! ¡Como dice! ¡Nenita, dámelo! ¡El famoso Bandita! ¡Producciones Panther! ¡Y Producciones Cervantita! ¡Echa de sabor! ¡Producciones Cascarrabias! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene Cascarrabias! ¡Súbele! ¡Ándale chaparrita! ¡Échale chaparrita! ¡Eso tiene mucho sabor! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Que sin ti me muero! ¡Ay! ¡Que sin ti me muero! ¡Ay! ¡Súbele, súbele! ¡Sin besares! ¡Viguita Cruz Martínez! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! que son mi vida yo quiero cantar yo quiero gritar el ritmo venga el sabor yo quiero gozar yo quiero cantar vamos a gozar la muerte asturias y sin ti me muero hay que sin ti me muero sin besar esos labios rojos esos besos que son mi vida yo quiero cantar la chelera y caballero como la goza mira yo quiero gozar lety y la jessica chicas latin los presentes damelo y me encanta me lo andan con todos fallecito salsero Ponga el ritmo Ahora Si es que ya no puedo Si es que ya no puedo Si es que ya no vivo Sin tus besos que me hacen falta Esos besos que son mi vida Yo quiero Yo quiero gozar Yo quiero gritar Yo quiero cantar Ay Que sin ti me muero Ay, que sin ti me muero Ay, que sin ti me muero Échale el sabroso para Virginia Pamizuki de Ortiz Por presente Yo quiero cantar Yo quiero bailar Para El Erchi Yambú Sandiaguito y Zapalapa Estagonizando, mira Tus besos que me matan Dámelo Nenita, dámelo Dame tus besos Mucho ritmo, mucho sabor Nenita, dámelo Échale el cachito para seguir gozando Dame tus besos Dame tus besos Ya viene Guti Minx Nenita, dame Para Guachinango, Puebla Ajá Que siga, que siga, que siga Oye Oye Tocamos en viniles hoy Como en todas las transmisiones Los discos con tierrita Pero con mucho sabor Besos que son mi vida Yo quiero cantar Eso Yo quiero gozar Yo quiero gritar Yo quiero cantar Andale, Joel de Asturias André Que sin ti me muero Ay, que sin ti me muero Ay, que sin ti me muero Sin besar esos labios rojos Esos labios rojos El Octavio Pasajero Yo quiero cantar Sonideros Yo quiero gritar Mira que se va Quiero bailar Yo quiero cantar Ahí va Dame tus besos Dame tus besos Que me madran Dame tus besos Dame los Sabón La banda burra peña de los baños Acábala 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 Al máximo la música Al máximo el público Ni más ni menos Los buenos bailadores Dándose grasa Como debe de ser Ni más ni menos Y bueno pues ni más ni menos Hoy hemos finalizado Este segmento musical Sigue la presencia Goodimix Y por supuesto Regresamos ahorita En unos instantes Regresamos con música Sabor y ritmo A través de la sagradísima Rumba Caliente Hoy Fondo musical Fondo musical Fondo Fondo Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net